Hola bonitas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackie, espero que todas se encuentren súper bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este maquillaje que llevo puesto, que siento que está muy bonito para el día de acción de gracias. Y este videíto es en colaboración con mi amiga Julia del canal Julia Belleza y Hogar, si no me equivoco. Y si no, pues abajito les dejo toda la información para que vayan y visiten su canal y puedan mirar la propuesta que ella les trae. Muchísimas gracias amiga por haberme invitado a colaborar contigo, de verdad que estoy muy emocionada ya que tenía mucho tiempo de no hacer una colaboración. Y pues yo ahorita sin más nada que decir, las dejo con el paso a paso. Para este maquillaje estaré utilizando esta paletita de... pueden ver, está bien, bien bonita. Voy a comenzar a hacer la transición de mis sombras, así el maquillaje esté más bonito. Voy a estar tomando este color cafecito y lo voy a estar aplicando arriba de mi cuenca para difuminarlo todo muy bien. Voy a estar tomando otro color y este color es un poquito más cafecito y lo voy a estar aplicando con una brochita así más gordita. Y lo voy a estar poniendo en el mismo lugar donde puse la sombra anterior. Ahora estaré aplicando un Jumbo Pencil y este es de NYX y se llama Milk. Y lo que voy a estar haciendo, voy a estar poniéndolo mi párpado móvil para que las sombras que ponga se miren muchísimo más. El color que estaremos poniendo va a ser este de acá que se llama Pop. Y este lo vamos a estar poniendo en lo que es el comienzo de nuestro párpado. De esta manera a toquecitos a modo que se vaya rellenando. Y el siguiente color que vamos a estar utilizando va a ser este de acá que es un azulito. Y este lo vamos a aplicar en lo que es el medio. Vamos a difuminar lo que es ese color. El siguiente color que voy a estar utilizando va a ser este que se llama Serious que es como un color gris. Más voy a estarlo como difuminando. Voy a estar utilizando el color Blackout que es un negro. Y voy a estar tomando un poquito nada más para oscurecer lo que es esa área de ahí. Y a difuminarlo muy muy bien. Para difuminar todo muy bien estaré tomando el color 1987. Y lo voy a estar poniendo arribita. Y lo voy a estar así difuminando un poco para que no se mire tan marcada esa área. Y nada más así lo voy a estar haciendo. Ahora para iluminar lo que es el huesito de las cejas estaré tomando el color Blonde. Y lo voy a estar poniendo para iluminarlo. Ahora viene la parte divertida. Estaré utilizando Glitter. Y este es el Heavy Metal de Urban Decay. Y es en el color Midnight Cowboy. Y lo que voy a estar haciendo voy a estar poniendo brillitos en esta parte de mi ojo. Al comienzo. Para que resalte muchísimo más. Lo que voy a estar haciendo es limpiar un poquito la orilla de acá. Y nada más voy a estar haciendo así. Para poder delinear mi ojo. Estaré delineando mis ojos con este delineador de la marca Tarte. Que es el Tarteis. Y este es en el color negro. Y más o menos así me quedó mi delineado. Ahora voy a aplicar todo mi conector y mi base. Y ahorita vuelvo. Ahora voy a estar utilizando este rubor de acá. Como pueden ver es muy bonito. Se llama Pressure Model. Voy a estar utilizando esas pestañas postizas de la marca Kiss. Y es el número 11. Apliqué pestañas postizas. Ahora voy a terminar lo que es la abajo de mis ojos. Voy a estar utilizando este color que se llama Serious. Y lo voy a estar aplicando acá abajito. Este color cafecito. Y lo estaré aplicando como de acá. Así. De iluminador estaré utilizando como les comenté. Este de acá. Que se llama Whisper. Whisper of Gil. Y para unir mis pestañas. De mis pestañas naturales con las pestañas postizas. Estaré utilizando esta de Better Than Sex. Y en la vida le estaré utilizando este que es de By Beauty. Es uno precioso que me llegó en la cajita de Influenster. Y el color se llama Glaze. Está facilito de aplicar. Bellísimo. Lo que estoy haciendo es poner un poquito de este iluminador. En lo que es esta área de acá. Y para iluminar lo que es el ojo. Un poquito abrirlo más. Voy a estar utilizando este que es de Milani. Lo que estoy haciendo es delineando mi ojo por arriba. Voy echando un poquito de spray que es de Urban Decay y es del All Nighter. Lo que estás haciendo esальный teóricos en la cajita de Influenster. Haciendo un poquito de spray que es del aujo que la arropa está listo de растía, lo que es iluminador como el arropa está listo de Sud יותר noticing, cómo elespúre y la arropa está listo de illuminated. Pues, vamos a intentar seguir delegate. Y por la последculo me torifa.